Bueno y familiares de haitianos, los retenidos en el vacacional de Jaina denunciaron supuestamente que tienen que pagar entre 500 y 1000 pesos para poder suministrarle comida y pertenencias a los apresados. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Te escuchamos Junior, adelante, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. En este centro vacacional llueven las denuncias de supuestos abusos por parte de militares y personal de seguridad. Según los familiares de los retenidos, en su mayoría haitianos tienen que pagar para pasarle la ropa a los apresados. Ellos lo traen aquí, pero es un negocio. El que tiene 6 mil pesos ellos lo sueltan, el que no lo tiene a mí. De aquí ellos cobran 12 mil, 17 mil pesos para soltarte a un haitiano. Entonces hay haitianos que tienen sus documentos legales, pero no lo sueltan tampoco. Supuestamente dijo adentro, hay demás bultos, no puede pasar los bultos. Mira eso aquí. Entonces, de esta mañana yo estoy aquí, aquí para lado, con hambre. Eso es un abuso. Hay un muchacho adentro de 15 años, él está preso. Dicen que si están ilegalos deporten, pero que no abusen de ellos como supuestamente lo están haciendo. Están en una situación allá adentro que me dicen que no aguantan. ¿No me entienden? Están proponiendo de cometer un hecho con su mismo cuerpo. ¿Me entienden? Que eso es indebido. Queremos mejor trato para la nacionalidad haitiana. Algunos apoyan el proceso migratorio que se está llevando a cabo en el país. Mientras que otros denuncian al momento de ser apresados, si tienen dinero las autoridades, lo dejan ir. Su país no le daba a ellos los papeles que ellos requerían para hacer la regularización. Ese mismo plan se aplicó con los venezolanos y ha funcionado. Y a los que estaban dando su cuarto, a ellos lo estaban soltando por su cuarto cuando llegan a las 40, allá de Cristo Rey. Pero al que no tiene su feria, ellos lo traen y lo traen para acá. Y eso es un abuso que están haciendo con ellos. Mira, yo vine a traer una ropa a uno ahí y no quieren. Cada día los operativos por parte de la Dirección General de Migración son constantes en todo el territorio nacional. Diariamente, cientos de indocumentados son apresados para ser repatriados a su país de origen. De mi parte es todo. Yo retorno ahora al estudio.